saludos a todos y bienvenidos a una edición más desde red factor a través de radio calle es un urbano reciban este saludo un abrazo pero sobre todas las cosas recuerda masacrar ese botón para suscribirte y darle a la campana para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast un nuevo bueno cuando una nueva entrevista una nueva reseña todo lo que hacemos en carácter para fomentar sobre todo la labor de activismo dentro de lo que es el carácter por la prensa del rap latino este tu canal radio calle un urbano y de rafa traigo como ya vieron en la miniatura obviamente el anuncio un pana que me atan unos lazos de amistad de muchísimos años que hemos tenido aquí obviamente lo que es el grupo pero este tipo no nos deja nunca de impresionar en cuanto al carácter de su relevancia su importancia quizás su insistencia dentro de lo que son además de muchas causas su música su hip hop su rap y este linaje obviamente además de que pues es músico sus padres son músicos tiene una larga data dentro de lo que es nuestro rap y también el rap en europa en francia sobre todo está de estreno está estrenando una producción la cual vamos a hablar de ella una producción que diría yo como hablaba de tras bastidores que en general obviamente tiene un trasfondo por decirlo de alguna manera desde la época colonial es un disco muy temático tiene muchas cosas dentro de lo que es la afrodescendencia de nuestra américa y de verdad que el disco está bien sabroso tiene un trap curiosísimo que me volvió loco con nosotros hoy en de rap factor nada más y nada menos en nuestro guanaguan el señor roca parcero ya tú sabes aquí disfrutándome lo que es si marrón si la nueva entrega tu nuevo álbum verdaderamente impresionado por el trabajo que ha realizado te decía y te comentaba y sobre todo me gustaría que que me relataras el hecho de que inicialmente este disco iba a ser originalmente la versión en castellano pero primero la versión francesa y obviamente en modo póstumo y homenaje a nada más nada menos que dj2 si pues si es que nosotros estamos haciendo este disco estábamos terminando el disco cuando estaba terminando la pandemia la última fase la pandemia y en ese momento mi amigo dj2 que descansa en paz y va él murió él se fue él se fue para el otro barrio y yo me quedé con el disco bueno hice otros proyectos saqué el disco de tres coronas nueva era trabajamos sobre el disco inter trabaja otros álbumes que tengo solista que ahora van a salir y volví al disco después ya cuando ya estaba más fresquito cuando ya tenía la mente ya el luto un poco que se me había pasado y decidí por homenaje a los amigos de dj que era él era francés y más que todo era conocido allá de lanzarlo la versión primero en francés 3 salió en cd en vinilo y salió en plataforma digital eso salió el año pasado y justo un año un año un año después o sea hace tres días lancé la versión en español que es la versión original del disco en realidad esa es la versión original y ya como 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 pues como puede conectarse básicamente un hay hay que ser de verdad y yo lo digo honestamente un erudito para tu poder conceptualizar de igual manera un mensaje tanto en francés como en español sí pero mira que es diferente porque mira la temática la la temática en francés acuérdate que nosotros somos allá en francia hijos de inmigrantes si me entiendo o sea y allá la inmigración es muy fuerte más que todo africana y más que todo del magreb de los países del magreb entonces esa esa es la el 80 90 por ciento de la población del rap que hay en el hip hop allá de sí me tienen africana más que todo todo el mensaje que que llevo yo en francés es sobre los hijos de inmigrantes como decirles ok tiene la raíz francesa porque estás criado allá pero tú no te puedes olvidar de la raíz ancestral de tus papás que es la fuerza ahí está tu sangre el adn tuyo el propio adn porque lo que tú tienes cuando tú naciste en otro país es la nacionalidad el pasaporte nada más o sea un chino que nace en el congo no es congolés es chino nacido en el congo yo lo veo así si me entiende ya después la crianza del chino cómo se críe si tiene más el lado congolés por nacimiento o el lado chino por el papá ahí después se determina según la personalidad y la vivencia del chino pero en francia es lo mismo cuando un es un inmigrante inmigrantes llegan allá y tienen hijos los hijos nacen allá pero es la nacionalidad pero el adn el fundamento del adn sigue siendo el el origen del papá y la mamá cierto nos entendemos claro entonces en francia el mensaje de cimarrón es más como a decirle a los a los muchachos con los cuales yo he crecido incluso que a veces pierden su identidad y por cosas de la vida como que quieren renegar un poco la el origen del papá y la mamá por por ser más franceses o por 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 aparentar mejor en la sociedad francesa encajar mejor encajar mejor entonces ese ese disco va en ese sentido va como que muchachos vuelvan a la raíz entonces la temática de allá es diferente me entiende en cambio en la palabra cimarrón en el álbum cimarrón en español si es un una un mensaje de 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 que volvese a apropiar de nuestra cultura criolla de nuestra cultura que que es triétnica me entiende que viene de la palabra del español de de la espiritualidad de la indígena y y y africana también me entiende porque son aquí por por lo menos aquí en colombia es es eso es muy muy determinante esas tres fuerzas culturales que que hacen que hoy día uno es colombiano me entiende en claro en los sentidos religiosos en los sentidos musicales y culinarios literarios de baile musicales siempre tiene que ver con el indígena o con el africano o con el español o los tres mezclados entonces en la ca el disco cimarrón en español tiene tiene esa fuerza de volverse a a sentir orgulloso es el latino de ser y no deberíamos ni utilizar la palabra latina porque la verdad no hablamos ni latino hablamos un lenguaje que no es ni latino en apropiarse de otra vez de lo que somos nosotros que somos una un producto de tres de tres de tres culturas me entiende y a veces más a mí a mí me gustó el término y te lo explico desde el trasfondo obviamente del caribe y para los que no lo sepan darles el dato de que el cimarrón en general pues obviamente es esa persona que vive libre sin restricciones que básicamente se escapó del yugo del mayoral de la plantación la plantación de la plantación y eso es lo que yo quise hacer en este disco ve lo que estaba mirando era una época de pandemia donde estábamos todos encarcelados en una casa con el susto y el miedo del sistema aquí en colombia por lo menos había muchas antes de la pandemia habían muchas y huelgas y y revueltas sociales que están pasando fuertemente cuando de repente llegó la pandemia yo sentí que había como unas cadenas mentales que nos están metiendo con el miedo con la depresión con la represión con muchas cosas y empecé a estudiar sobre la la terminología del esclavo moderno y de la y de la el cimarronaje moderno que ya no son cadenas físicas sino son cadenas mentales pueden ser las deudas pues en la represión puede ser la presión puede ser el miedo pues en la depresión también porque el sistema sabe inyectar depresión para que mantenerle el pueblo dócil y fácil de manipular y en ese momento fue que yo empecé a trabajar sobre la temática y dije pues si si estamos viviendo otra vez eso es que estamos viviendo hay que volverse a liberar y estamos en prisioneros en nuestras casas no se podía ni salir a veces del territorio no se puede coger un avión no se podía viajar a otro lugar era muy complicado todo y era todo eso por una cuestión de de miedo que estaba inyectándonos el sistema de nuestras mentes a partir de ahí yo empecé a trabajar sobre ese tema de cimarron que es un tema que puede llegar muchas veces en la historia de la humanidad eso no ha llegado solamente ahora llegado en muchos lugares cuando llegó la peste cuando llegó otras otras cosas que llegan siempre llega el sistema inyectándote un miedo que es una cadena mental porque no te están encerrando físicamente con cadenas sino que te están inyectando un susto mental que hace que usted no sale a partir de ahí empecé a decir bueno el mundo es una gran plantación y nos tiene a nosotros con deudas con los bancos con el gota a gota con muchas muchas cadenas que nos mantienen como prisioneros de un sistema y no nos estamos liberando de él y no y nos estamos dejando sobre todo más lo que lo que más me aterró es que nuestro espíritu y nuestra mente se está dejando dominar por ellos entiende a partir de ahí es donde yo empecé a trabajar sobre la temática aquí en la versión en español del cimarronaje moderno si me entiende ya no es solamente étnico si me entiende sino que ya se vuelve algo humano ya global global si entonces el mundo es una plantación y nosotros nos tenemos que escapar de ahí para poder tener algo de libertad sino ellos saben qué es lo que lees ellos saben qué es lo que usted mira por internet ellos saben a quién estás llamando ellos saben cuánto está consumiendo cuánto está ganando saben todo de ti si me entiende saben todo de ti todo exactamente pueden saben lo que usted mira por internet sabe todo 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 a partir de ahí es donde yo empecé a trabajar sobre eso no era él no quería entrar en el en la vaina del del complotismo de la teoría conspirativa de la teoría conspiranoica y si a mí eso me aburre y entonces empecé a trabajar lo más de una de una parte de volver a la raíz porque si usted no sabe de dónde viene usted no puede tener un buen rumbo no entiende usted no puede tener un buen rumbo que por eso está la raíz la raíz tan fuerte que está en la portada que son los manglares y es también la raíz de nosotros y si yo sé exactamente quién soy de dónde vengo cuál es la mezcla de cuál de dónde provengo yo no me pueden tumbar así de fácil porque no 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 acepto cualquier cosa vengo con un espíritu ya demasiado blindado y de eso habla un poco el álbum cimarrón entiende en español este álbum para hacerles un breve análisis porque les voy a decir les voy a ser bien honesto escuché el álbum completo escuché el álbum en francés pero al escuchar el álbum obviamente en mi idioma tuve que empezar a revisitarlo con más calma porque el disco el disco tiene demasiado de mucho miren este disco dentro de lo que yo le puedo dar un análisis aquí dialogando obviamente con roca me gusta mucho porque es un tema es una serie que aborda desde temas sociales y culturales obviamente con un enfoque crítico bien reflexivo sobre la realidad urbana la desigualdad la violencia la búsqueda incluso de nuestra propia identidad podemos hablar de hablar temas que abordan sobre todo el mismo tema cimarrón se aborda desde la violencia y la delincuencia pero también te aborda temas dentro del mismo tema tiene por ejemplo enfoques dentro de lo que es la cultura la resistencia la crítica social la identidad la autenticidad de nosotros mismos sobre todo dentro de lo que es roca que es como narrador se enorgullece de sus raíces y me gusta mucho esa frase donde dice escuela donde se canta la verdad sí sí claro tiene ciclos de historia dentro de este dentro de este álbum y sobre todo este tema en particular y yo diría que que el disco como tal obviamente dentro de lo que es el hip hop latino ofrece una mirada cruda pero provocativa sobre nuestra realidad como seres humanos y como latinos combinando obviamente todo este grupo de elementos de crítica social referencias culturales y afirmaciones de identidad y resistencia el hijo de verdad que se lo recomiendo escúchenlo tiene un trap pero qué clase de trap que se llama llango durísimo así sí o sea es tiene una percusión es o sea el disco tiene unas tonalidades sobre todo unas bases rítmicas con zonas dentro de lo que es obviamente el hip hop y el rap pero a nivel de folclore y de cultura brutal si esto gracias que te das cuenta porque la verdad como te digo a veces nosotros los mc ponemos toda la potencia en la letra y a veces uno utiliza unas pistas musicales que son buenas pero que acompañan la letra pero no tienen una búsqueda musical y un concepto tal cual cuando empezamos a trabajar con dj que descansa en paz y bae qué pasó nosotros empezamos a decir si voy a hacer un disco sobre ese tema yo quiero utilizar unos sonidos autóctonos pero sin sin entrarme en una vaina folclórica quiero que mantener ese lado pesado dejar como que tú lo oyes desde la primera nota hasta el final se siente que es puro hip hop es hardcore pero por ejemplo toda la base rítmica que yo trabajé aquí con mi mpc son todos sonidos autóctonos de el y ya y todo tele con que el alegre las tamboras el cununo cantidad de instrumentos de percusión indígenas africanos de origen africana de nuestro continente y empecé a hacer todo un banco de sonido los kick los snare con sonidos autóctonos que empecé yo a ampliar en la mpc empezaron a coger un grupo sonoro diferente a que yo siempre utilice el mismo kick el mismo snare el mismo high head del rap que siempre se oye empezamos a coger sonoridades rítmicas diferentes después de ahí empezamos a trabajar ritmos hay no solamente hay binarios hay ritmos de seis por ocho hay canciones que tienen ritmos no son ritmos de rap que no son que no es el ritmo de rap o sea el 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 binario y ahí rapere si me entiende más 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 duros más rudos más propios y ahí de ahí empezamos a hacer también un trabajo de resistencia musical quiere decir que hoy no vamos a sonfrir solamente la música americana el siempre que se utiliza vamos a hacer una música nuestra vamos a tocarla hay hay muchos músicos que tocan ahí hay muchos percusionistas afro cubano ahí toca mi padrino ahí toca muchos babalados que tocan ahí también que son músicos profesionales ahí hay muchos cantadores cosa que tú crees que son sampleos y no son sampleos son cantantes que vinieron músicos que vinieron los volvimos a trabajar el disco se hizo de manera muy análoga no es de una computadora es en estudio es mezcla es trabajado en nada con zona niv es una con zona vieja es más es mezclado y masterizado en análogo por eso el sonido es grueso los bajos son sabrosos son redonditos y hay como un alma tú sabes cuando tú trabajas en consola no es como cuando tú trabajas en la computadora que es más fría es digital tiene un aire hay un como un espíritu en esas consolas viejas de los años 60 y ese disco tiene ese sonido tiene ese sonido análogo porque yo quería que fuera así y me gustó porque es volver como algo más más propio menos sintético por eso los bajos son así se lo recomiendo que lo oigan en un buen equipo no oigan música del celular muchachos que eso ya eso no no pasa nada con eso compren un algo de equipo un pick up o vayan en un carro que tenga algún buen sonido y métense eso porque ese este álbum es de de frecuencia es un álbum de frecuencia frecuencia la frecuencia es lo que domina nuestro alma nuestro corazón el corazón o eso tiene una frecuencia también y la frecuencia musical análoga tiene la misma del corazón sea que analicen el disco es un disco que tiene mucho sentido y cada detalle está muy bien pensado no es un disco que se hizo hacia el azar no es un compilado de canciones puestas en un álbum es un disco que tiene un principio y un fin son capítulos musicales que se van siguiendo si tú pasas de la primera la canción de la primera canción a la sexta y no oye las otras no vas a entender el disco es un disco que tiene todo un viaje musical desde la oración del MC desde que arranca una molluba empieza con una molluba que es un 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 homenaje a los muertos si me entienden porque yo 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 hago parte de ese de ese linaje de esa tradición eh eh cultural y religiosa eres yoruba exacto la osha y fa eh eh yo hago parte de eso entonces para mí es muy importante el recuerdo de los muertos de los ancestros y más cuando usted tú te das cuenta que en este disco yo perdí mi amigo lo perdí entonces es un homenaje a los muertos yo no puedo ser nada sin los muertos míos no es que los muertos son el ADN mío yo soy el árbol general yo soy el árbol en la consecuencia de 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 mis muertos si me entiende tanto los muertos sanguinos como espirituales entonces empieza con una molluba de la molluba dentro una vaina más rapológica haciendo la oración de un MC me entiende eh 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 y es y de ahí empieza todo el disco ahí en en entras en el concepto del disco me entiende y no pierde el lado desde el principio oye los bajos los infrabajos con los y ya y los batás los batá religioso yoruba de de cuba y oye el infrabajo y empieza a sentir el power de la frecuencia musical me entiende y a partir de ahí ya entra usted en esclavos modernos y marrón y ya entra en el disco muy duro muy duro muy duro ya estás hablando de que para los que no lo sepan o sea darle un poco de detalle cuando él habla de una consola nif estamos hablando de las mejores consolas que se han fabricado a nivel análogo en el mundo o sea estamos hablando de una consola que por ejemplo una nif te puede costar quizás hoy en día cerca de lo que vale un piano estén güey sobre medio millón de veces eso sí ya es fácil fue mezclado en parís porque yo yo tengo un ingeniero allá eh que sabe mezclar muy bien con nif toda su vida mezclado con nif entonces eh el disco fue mezclado allá por eso si me entiende por esa esa consola que yo quería que quería tanto juke también sí que ahí ya no entran procesadores ni avalos ni nada a la vez que tú metes eso en esa computadora olvídate y eso se ve en una cinta de de básicamente dos pulgadas una pulgada y vámonos para abajo porque el producto que sale de hecho así fue que siempre se grabó por lo menos se institucionalizó cuando se grabó originalmente incluso el hip hop y obviamente la música de orquesta la música cubana la salsa todo esto me dice que 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 perteneces prácticas obviamente eh lo que es la eh la religión yoruba claro que llegue esa vena por por vía cuba mismo sí claro la 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 rama mía la rama pimienta ya de cuba mi padrino que me que me inició a eso ya hace varios años y yo sigo esa tradición me entiende aquí aquí en colombia aquí también tengo mi padrino eh cubano también y y tengo una casa religiosa y y y tú sabes eso eso ya eso es el el tía tía eso es el día a día pero al lado de eso 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 espiritualmente lo ayuda a uno mucho también a a entender muchas cosas si me entiende porque no es una religión es una espiritualidad espiritualidad yo digo en la canción la piragua digo en un momento hay solo una raza acá temen la raza humana mamen poma que lo nieguen la religión divide la sangre nos une áfrica en el adn o sea lo que quiero decir ahí es que las religiones nos dividen la espiritualidad no y todos los los pueblos que hoy día eh tratan de meter como de primitivo son los más evolucionados porque son los que de una vez tienen como institucionalidad mental y y y tal es la espiritualidad no la religión porque la religión te dejas mandar por un libro que no usted no sabe ni quién lo escribió cuántas veces fue reescrito para favorecer un gobierno o un mandato religioso o una iglesia o un o un sistema que siempre ha desfavorecido la humanidad la iglesia fueron los primeros que vinieron a arrasar aquí con los indios la iglesia fueron los que dijeron que es al rey de españa y al rey de portugal que era bien coger a los esclavos y traerlos para acá la iglesia le dio reverencia a adolf hitler o sea si me entiendo ya cuando tú estudias la historia tú no si usted estudia un poco la historia usted te das cuenta que no usted no puede ser religioso no hay que ser espiritual la religión es un negocio es un negocio para sobernar y apoderarse de la mente de la persona y las interpretaciones del libro se las da como quiera la gente como al final del día cada cual interprete el capítulo a como quiera es muy peligroso entonces yo pienso que ese disco también si marrón habla de esa cosa que no religiosa sino espiritual que a la final nosotros lo es lo que somos somos hombres de espíritu lo que queda después de que uno se vaya para el otro mundo para el otro barrio ese espíritu de uno que se queda cristalizado en una obra que se queda cristalizado en un libro en un cuadro en un rap en un disco si me entiende entonces yo creo mucho en esa espiritualidad si me entiende me gustaron mucho entre ellos sobre todo este obviamente si marrón como dije la oración pues del MC como abre el disco me gusta mucho el tema de de llango está hablamos un poco de ese tema o sea como como conceptualizaste básicamente entrar con una lírica porque la lírica básicamente a modo de trap más o menos pero muy bien es un trap tú sabes que a mí me gusta el trap el drill yo he hecho todos los géneros antes incluso de que estén pegados acá en el continente porque tú sabes que yo viajo mucho claro yo yo tengo influencia de mucha música yo soy una persona muy abierta para mí no hay género malo no hay género malo todos los géneros son buenos lo que pasa es que hay géneros más fácil que otros de hacer pero no hay género malo una buena canción en un género es buena a mí me gusta explorar eso pero no quería hacer el mismo trap que hace todo el mundo entonces empecé a mezclarlo con sampleos primero sampleos raros y de ahí empezamos a trabajar los los bajos del trap pero a buscar una tumbado más latino más si me entiende y se va evolucionando entonces la canción llango que es llango es es el personaje de la música de la de la de la cinematografía afroamericana y literatura también afroamericana del 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 negro cimarrón que sale de la plantación se vuelve libre y empieza a vengarse y dispara sobre todos los amos si me entiende entonces era era como eso por eso digo libre como llango libre como llango quiero ser libre como llango me entiende uno quiere ser libre porque está en ese momento en un sistema que es me está metiendo en la casa que no podía hacer nada todo restringido si usted no se hacía una vacuna no podía ni viajar si me entiende o sea que de ahí empezó a nacer esa esa ese concepto y obviamente la espiritualidad del juego de palabras con chango me entiende con chango que es el el orilla el trueno de la guerra y del tambor también del tambor es un guerrero muy poderoso en la red en la hoja y en ifa entonces es el juego de palabras me entiende de chango como que se vuelve a apoderar usted sea fuerte se me entiende sea fuerte como chango libre como llango y fuerte como chango entonces de ahí empecé con dj duke que dj duke yo no sé cómo él hacía yo le mandaba unas rítmicas que yo trabajo las rítmicas aquí con mi mpc como yo 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 estudiado percusión me gusta mucho la rítmica entonces yo soy bueno para hacer los beats yo hago unos beats complejos y yo no sé cómo dj duke lograba encontrar siempre las melodías encima porque él él tocaba piano y jugaba con los samples él hace una mezcla de los dos y yo no sé nunca supe cómo él hacía para lograr ponerlo a la tonalidad que es porque yo a veces llegaba con un sample o de una canción que ya tiene una base melódica fuerte y encontrar un sample o un ambiente que pegue ahí es difícil y él siempre lo lograba y y esa canción chango tiene como nueve pedazos de canciones diferentes es un puzzle es un rompecabezas de si es muy interesante esa canción es musicalmente es una de mis favoritas del disco porque es completamente o sea es atmosférica tiene y a la misma vez pesar tú sientes que está ahí y llega el coro y el coro te hace respirar el coro se vuelve más agradable ahí toca mi primo la guitarra por ejemplo ahí es mi primo lucas que toca la guitarra y entonces la vuelve más la alivia y después llegan unos cantos orilla es muy interesante esa canción se la recomiendo a la gente jango estaba estaba chequeando por ahí sobre todo entre las redes y vi que que vas a tener pronto vas a estar presentando básicamente el disco en en el delia zapata si es una sala muy importante aquí en bogotá del centro nacional de las artes es la primera vez que vamos a hacer un concierto de rap en esa sala es una sala muy bonita muy prestigiosa y es para mí simbólicamente muy importante que el disco cimarrón y un artista de hip hop como yo pueda inaugurar esa esa nueva a ver esa nueva oportunidad para nosotros los los mc los artistas de hip hop aquí en colombia porque es una sala muy es un teatro básicamente es un real teatro súper moderno con una calidad de sueño increíble y prestigiosa es un techo inmenso hay que ver esa sala es hermosa y voy a tocar allá el 20 de abril el 20 de abril voy a estar tocando en esa sala con presentando el disco y obviamente haciendo un medley de mis canciones porque tú sabes que la gente siempre pide canciones de la de la vieja época entonces me toca hacer un medley pero más que todo voy a presentar el disco quiero que la gente oiga la frecuencia musical del disco en vivo porque es muy diferente la gente lo oye hoy día con su celular en equipos de sonido que no son buenos y la para mí la tarima es lo más importante donde puedes defender tu música como es ahí no hay trampa a mí lo que me gustó de este disco y te y te soy bien honesto es el hecho de que por ejemplo tenemos artistas que que pues obviamente figuran dentro quizás o por lo menos suenan dentro de lo que podríamos llamar el mundo del rap en general ya no tanto cultural sino más bien dentro del rap como residente quien siempre se ha destacado pues obviamente por rap sobre diferentes tipos de ritmos sin embargo este disco a pesar de que con boca obviamente dentro de híbridos musicales se siente muy hip hop así como tú lograste poder canalizar obviamente y la parte musical tan importante de dj duke en ese en ese proceso como tú me decías de poder realizar o sea sencillamente tú le dejaste mano libre o todo el tiempo ustedes estuvieron verdaderamente encima si cada pieza para que se sonara o sea con la identidad del hip hop que amerita si ese disco como tengo tiene un proceso de dos años de estudio creo que es uno de los discos más costosos que me ha que he tenido yo como música como productor independiente porque fueron dos años de de corre y corre del andán de ir a parís de volver a colombia grabar acá volverlo a mandar para allá trabajar juntos cada detalle está vigilado usted ve la parte de la los arreglos musicales son muy importantes y son muy precisos y a la misma vez es muy minimalista el disco si tú te das cuenta es minimalista porque yo al principio le metí mucha cosa y yo que empezaba a quitar quite esto quite esto quite esto quite esto y fue un guardamos lo esencial si me entiende que yo soy yo como soy percusionista a mí me gusta meterle a veces mucha percusión mucha cosa muchas pistas y dios me decía no 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 la idea está acá bájala vale 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 quitemos aquí el 50 por ciento de la cosa y mantengamos la esencia de lo que tú quieres expresar y la esencia del rap y obviamente que el disco suena rap porque es que yo o sea no sé no me gusta hablar de la otra gente porque no los conozco y la verdad no escucho la música de ellos tampoco no son influyentes en mi en mi carácter musical entonces no te puedo decir algo pero lo que yo te puedo hablar de mí es que yo hago parte de un artista que trabaja las raíces simplemente yo soy el hijo del hip hop yo nací me crié en ese hip hop en el hip hop americano estudiando las bases del rap del hip hop no solamente la base musical sino también el baile el graffiti yo hago parte de esa cultura me entienden soy hijo de ese hip hop pero siendo también el hijo del hip hop yo supe desde el inicio adaptar dentro de mi cultura original de la cultura de mi papá mi mamá la cultura de mi ADN impregnarlo del hip hop porque para mí el hip hop es como un reciclador de energías y de géneros es eso el hip hop para mí es una un reciclador de energías en el caos social va 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 obviamente en la música mía desde el inicio tú puedes entender desde la primera canción que yo lancé en el 93 en Francia hay ruidos de selva y ya entra usted en mi ambiente la zarbatana el ambiente amazónico en la espiritualidad de la naturaleza de la madre tierra dentro del rap yo siempre y mantengo ese lado hardcore porque yo vengo de la escena hardcore yo no vengo de la escena vegetariana del rap yo vengo de la escena carnívora del rap de los carnívoros si me entiendes yo vengo de esa escena fuerte violenta agresiva del hip hop entonces me gusta mantener ese 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 hardcore pero impregnar dentro otras otras capas musicales otros matices entonces por eso la gente por eso hago parte de esos matices que logra hacer buenas fusiones sin 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 perder la raíz de cada fusión por ejemplo ahí hablamos de la percusión yorubá las percusiones afro cubanas de los batá la conozco por eso la incorporo no la incorporo porque la quiero incorporar la incorporo porque es que la conozco la la estudio si me entiende la vivo la vivo la estudio entonces mezclar para mí un beat bomba de mpc o de sp12 agresivo del rap y mezclarlo con esos tambores también que son bien agresivos según el santo que tú cantas y meter eso pues obviamente es fuerza con fuerza está llega algo más fuerte y muchas veces artistas quieren hacer fusiones quieren fusionar la salsa quieren fusionar eso pero no son de esa raíz no conocen la clave no conocen los compases rítmicos de las percusiones entonces mezclan un género con otro a veces sale bien de un golpe de suerte pero no tú sientes que hay algo que la esencia que no que es fake si sientes que hay algo que está feca que está feca a mí lo que me gusta hacer yo no yo no mezclo un género si no lo conozco si me entiende si mezclo reggae es porque conozco el reggae lo estudio lo he estudiado lo conozco la fusión se hace bien eso es como en la cocina uno puede fusionar la comida italiana y la comida árabe si tú no sabes los dos claro hay que saber la fusión es eso es tener conocimiento de cada cultura y cuando tú lo mezclas logra hacer algo que es sabroso ya eso es sabroso estamos al frente y obviamente tengo que mencionarlo estamos al frente de una de las personas que fue elogiado por decirlo de alguna manera o reconocido obviamente por su trabajo y su larga trayectoria dentro de lo que es el rap latino el movimiento del rap latino en lo que fue creo que fue el rolling stone o billboard una de las dos lo colocó obviamente como uno de los artistas más influyentes dentro de lo que es la corriente del g-pop latino como te sentiste tú cuando cuando viste eso obviamente además de que ellos han sido y hay que decirlo en el 2007 tres coronas fue nominado un grammy o sea estamos hablando este disco este disco está tú sabes que este disco es un disco posible ganador de gramos si no sé quiere quiere que te diga algo lo que a mí me bacano todo lo que me homenaje a mí lo que me pueda que me lo hagan en vivo como dice lo que me quieran a que me lo den en vida si me lo den en vida yo no voy a a no querer recibir cualquier cosa que me en donde me está favoreciendo mi arte y valorando mi trabajo pero la verdad lo que yo no trabajo para eso entiende sea soy un artista que yo no me considero así pero el mismo sistema de la industria musical me cataloga como un artista de grande me entiende me catalogan como un artista de grande o sea yo yo no me doy la etiqueta yo hago mi música cada año llego con un proyecto sea de solista sea con tres coronas yo cada año estoy llegando con músicas y propuestas cada vez más sea para mí de mi criterio musical mejor 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 porque estoy en plena fuerza de mi de mi sabiduría o sea estoy acá en lo que es estoy viviendo mi tiempo como es pero ya el reconocimiento de la industria si me lo quieren dámelo dan chévere pero la verdad no 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 trabajo para para eso porque uno puede sufrir mucho porque puede ser que nunca me llegue entonces no quiero que la obra mía sea ese se vaya desvaneciendo por culpa de no tener una nominación o o un no sé un título que que me den yo sé lo que yo valgo papá dame un micrófono enciérrame en un estudio te hago un disco un álbum en un mes de algún culo de álbum yo sé lo que yo valgo yo no necesito que ahora la gente dentro de la industria que son gente un poco más manipulable les gusta que alguien de la industria que tenga un renombre etiquete o señale con el dedo este bueno entonces ya la gente dice huye el es bueno pero yo no necesito que un tipo me diga que yo soy bueno para saber que yo soy bueno me entiende no sé lo que valgo yo sé lo que valgo si me entiende yo sé lo que valgo yo sé lo que valgo ahora que no haga los mismos números que los otros pues ya es algo de la industria pero musicalmente el aporte que yo hago musical lo que yo doy el criterio que yo manejo la seriedad en mi música en mi arte yo sé lo que es y a mí me dan el respeto por eso me entiende pero yo creo que los artistas no deberían trabajar para para ese reconocimiento que tal vez nunca va a llegar hay muchos artistas que nunca les llegó reconocimiento y y pueden haber sufrido en ese momento penas y y dificultades psicológicas que no superan después me entiende yo hago lo mío me siento fresco cuando lanzo un disco lo hago con criterio y gózalo bueno de la pandemia para acá yo tengo que decir que ustedes han sido los grupos o sea número uno es que mantener un grupo en estos días en estos tiempos sobre todo es bien difícil porque los grupos están extintos sea lo de la pandemia para acá ustedes nueva era recientemente antesala de un dos discasos buenísimo o sea ahora tú con esto poncho sacó hace poco un sencillo hace como una o dos semanas atrás muy bueno o sea verdaderamente ustedes se han mantenido muy activos con más de dos décadas básicamente en la música roca si como 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 tú ves hoy en día lo que es comparado con aquellos años el rap latino el jefa latino yo pienso que de manera artística y de manera comercial estamos viviendo en esta época yo pienso no la era dorada del hip hop latino que es decir que hoy día ya hay discos calidosos en todos los países suramericanos que están saliendo en español buenos con una muy buena producción criterio buenos vídeos y hay artistas que están haciendo grandes números que no tienen nada que envidiarle a los payoleros de la industria musical latina que están haciendo grandes proyectos grandes giras conciertos internacionales nacionales y ya hay artistas que hoy día hace cinco o seis años no pueden vivir de sus regalías desde lo que estaban produciendo y hoy día artistas pueden vender su música y vivir de su música o sea que me parece que hoy día yo diría después de la pandemia como un año después de la pandemia la verdad se creó la industria del rap latino en manera ya de manera como industria o sea que decir que hace número se puede vivir de eso se puede porque hay futuro claro para mí para mí es estoy contento y estoy contento que 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 los santos olumare lo que tú quieras meter ahí me mantengan joven también de mente de física y y en mi música porque es la el momento donde ahora sí se puso sabroso antes era una una travesía del desierto el hip hop el hip hop latino era esto dice hip hop latino y eso rebota era un boomerang que volvía eso era un eco no había nadie en esa sala era un eco era un desierto hoy día ya ya es ya es una industria ya ya son números ya la las disqueras las plataformas digitales quieren firmar artistas quieren quieren hacer parte de esa vuelta entiende o sea que para mí es muy esto es muy me pone muy feliz eso sí verdaderamente me pone me pone feliz quiere decir que todo ese trabajo que hemos hecho con tres coronas o que yo he hecho de solista también no es en vano no es en vano está ahí ya ya por fin qué duro estuvieron ya en chile o se van a presentar ahora este año si estamos viendo estamos viendo lo que pasa es que hoy día tú sabes que la era digital es diferente es hoy día pero si estamos moviéndonos para que se vaya hagamos conciertos obviamente aquí tenemos un concepto en colombia que llega en agosto grandísima en una sala nueva que abrieron grandísima aquí en bogotá vamos a tocar aquí en agosto y ojalá con tres coronas ya tenemos un nuevo álbum terminado que se llama inter buenísimo y vamos a empezar ya lanzar las es que yo papi yo te hablo aquí mira mira yo te hablo acá y mira otro álbum de tres coronas terminado ya terminado son 15 canciones 15 batazos y yo como roca tengo tres álbumes solistas terminados fuera de cimarrón imagínate entonces el año próximo cuando me van a entrevistar ya voy a tener más estoy tratando de ver para que en el año logre sacar tres proyectos al año cuando digo proyectos son álbumes me entienden por ejemplo este año lanzó cimarrón tal vez el nuevo disco de tres coronas o por lo menos arrasar con muchos sencillos nuevos que van a llegar entonces que la era digital hoy día la gente no oye ni álbumes no yo no no hay o sea y a esa esa era mi otra pregunta cómo te sientes tú viniendo de una época obviamente de una era de lo que era lo físico los mixtapes los cds a sencillamente hoy en día terminar en un archivo de datos pues en la tecnología hay cosas buenas y cosas malas me entienden la cosa mala es que el día de mañana que llegue un hacker o que llega un sistema dictatorial como en algunos países y decían que la música mía subversiva se va a ir un poco de música de la de la de la plataforma digital va a parar de existir si me entiende y eso pasa porque pasa en china pasa en corea pasa en algunos países eislados económicos pasa pasa loco pasa entonces tú sabes que bajó la música de warner y eso sí exacto exacto entonces pensando en eso yo creo que es importante volver a lo análogo a lo físico porque a la final yo por ejemplo aquí en el rap si yo hago música hoy día en el rap es gracias a discos que yo descubro de discos de hace 40 años que no existen en plataformas digitales que logro encontrar en un en 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 no sé dónde los consigo esos discos si me entienden los y de ahí sampleo y de ahí se hace lo físico es muy importante y dos también de la era digital que es muy fastidioso es que si usted no tiene un buen equipo o por lo menos unos buenos audífonos estás oyendo una mierda estás oyendo de por sí una música que está reducida en mp3 imagínate está hablo de frecuencias la 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 el mundo son frecuencias el mundo gira hace una frecuencia usted va en la calle oye frecuencias sonoras vas a la selva son frecuencias un león cuando ruge o da son frecuencias y esa frecuencia es la que te penetra a ti que te asusta o te alivia son frecuencias y nosotros estamos mezclando en waf que es del formato ahora digital alta que se acerca más a lo que es el producto análogo final y en m cuando tú lo oyes en la plataforma digital lo estás oyendo cien veces reducido imagínate es una frecuencia que es así de grande inmensa 128 kilovay y ya y tú de repente la estás reduciendo cien veces menos así o sea es un sándwich para para enanos para ganar y para que se escuche bien en un teléfono está rompiendo la cabeza a mezclar en análogo con una nif y termina y termina eso reducido en que y además no lo escucha ni siquiera con audífono lo escuchan así en el celular así si me entiendes a que eso por ejemplo me parece muy triste porque pierden la la fuerza de lo que es la música la frecuencia la frecuencia si me entiendes no es igual oír un violonchelo en tic tac que oírlo en vivo no si me entienden o sea son frecuencias son frecuencias y eso eso es lo que me pone triste de la de la era digital la la parte de las frecuencias y de la y de la falta de de querer escuchar música en 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 buenas condiciones te hemos te hemos visto y quiero que me hables porque yo hice una reseña de hecho que que la gente respondió demasiado de muy bien a uno de los temas obviamente de de la última producción de tres coronas que es la de antesala y fue la reseña a a el tema la escuela junto con chiste en sí habla un poco del rap chileno obviamente ustedes están como que muy metidos por lo menos con lo que son los los grupos con con clave o básicamente lo la gente que que ya tiene un standing bastante alto dentro de lo que es el rap de chile y esa experiencia de grabar ese tema con chiste en sí que de hecho el tema está durísimo la reseña está aquí en el canal y la pueden ver pues lo que pasó es que bueno nosotros hicimos las cosas sin saber acuérdate nosotros empezamos a vender mixtape y era antes de que llegara youtube antes de que llegara facebook cuando estaba apenas empezando myspace y otras cosas nosotros no sabíamos que nuestra música en chile la estaban oyendo los barrios y un saludo a puente alto 31 en chile a las comunas allá en chile en santiago de chile que nos apoyaron desde el inicio fuimos allá nos han recibido como hermanos y yo tengo sí yo tengo mucho cariño con el pueblo chileno por muchas razones también y y como otros pueblos de mis hermanos latinoamericanos pero en chile hay algo que yo no supe yo no no soy yo que te lo digo no me crea a mí dígaselo a los otros a mí me lo han dicho referentes del rap chileno que me dicen que nosotros hacemos parte de la historia del rap de chile porque cuando nosotros llegamos influenciamos muchos artistas y grupos y agrupaciones de chile porque no existía el rap que nosotros estábamos haciendo en ningún lado del continente entonces cuando nosotros llegamos allá mucha gente se sintió representado con nuestra música en nuestro mensaje y sobre todo nuestra manera de versar que era muy diferente a la escuela de vicosí o la escuela del rap puertorriqueño del rap mexicano del rap español nosotros no veníamos para nada de esa escuela ¿me entiende? nosotros creamos nuestra propia escuela ¿me entiende? nosotros creamos nuestra propia escuela yo vine a descubrir imagínate yo vine a descubrir a vicosí en el 2005 imagínate yo no yo no sabía nada del rap puertorriqueño nada yo sabía de melomanéis de this is for the raza de kid frost y mi abuela ya eso era lo que yo había escuchado en rap en español yo nunca había escuchado y había escuchado cosas que me habían hecho hoy porque yo vivía en francia en ese momento del rap español de españa y te dijeron que mi abuela era una versión boricua de una canción que se llamaba la escuela no no sabía yo no sabía eso yo era una parodia de un puertorriqueño que era un comediante que el tipo se hizo famoso por esa canción incluso esa canción llegó más lejos que la canción original imagínate imagínate llegó de recocha entonces lo que pasó en chile fue eso que nosotros no sabíamos que teníamos ese impacto y una vez en el 2006 creo hicimos un concierto allá con map deep en la arena de santiago en ese entonces y era la primera vez que un grupo de rap internacional latino llenaba más de 10 mil personas en la arena de santiago son 10 mil personas eso estaba lleno hay un vídeo que está en youtube se lo recomiendo búsquenlo tres coronas arena de santiago verán y no miento y nosotros hicimos ese concierto allá y mucha gente de chile grupos de ahora que están funcionando muy bien y que hacen cosas muy buenas me dijeron ustedes no se dan cuenta ese día todo el hip hop chile no estaba ahí ese día todos entonces nosotros sin querer queriendo tres coronas tuvo ese impacto allá eso me lo dijeron ellos yo no sabía eso yo lo vine a descubrir hace poquito entonces por esto tres coronas y chile tiene mucha tiene una historia en común porque crecimos también con ellos me entiende ellos nos hicieron grande y nosotros sin querer aportamos también un sonido que inspiró mucho allá en chile bien hasta el día de hoy hay hay mc que vienen de la escuela tres coronas tú los oye y sabe que ellos no vienen de la escuela de vigo sí vienen de la escuela de tres coronas usted oye el flow y el tipo de pista que utilizan el slang cómo están manejando la jerga latina el tú lo sientes tú lo sientes si me entiende y para mí es algo muy muy es un homenaje muy bonito y me siento muy esos son de los logros que a mí me gustan por ejemplo más que tal vez una nominación en el grammy es algo así que a mí me llena más me llena más de cuando yo oigo un barrio entero que me viene a ver a un concierto me dice ustedes no saben cómo su música nos ha ayudado a crecer cuando a mí me dicen eso ahí a eso es lo que a mí yo yo sin sin querer yo digo el respeto más grande con estatua claro yo digo gracias gracias porque entiende ahí siento que la música mía participó de verdad algo a un fundamento es un fundamento de algo de una escuela que ahora ya ellos lo hacen muy bien y a su manera obviamente pero eso me siento muy agradecido del pueblo chileno por eso tengo mucho afecto con el pueblo chileno también como los recibió nueva york en su presentación luego de tanto tiempo básicamente no estar como grupo tocando acá es donde cuando llegamos a nueva york es donde usted sabe que es raro decir eso pero la verdad el hip hop nació en nueva york o sea la esencia del hip hop nació en nueva york pero el hip hop latino en español en español hecho por latino americanos es muy underground en eeuu sí es muy underground es muy underground no no en eeuu no ha logrado hacer lo que está haciendo aquí en en sudamérica crear una industria fuerte usted llega a nueva york y toca en clubes pequeños son salas pequeñas no son salas grandes claro aquí uno llena salas inmensas si me entiende aquí los artistas en giras en estadios incluso hablando de entiende y perdona que te interrumpa entiendes tú que 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 latinoamérica sobre todo vamos a sacar a méxico aparte si méxico es una 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 maquinaria si suramérica podríamos definir como los tres bastiones del rap en español o del hip hop en español a venezuela colombia y chile sí pero también argentina y perú y pero está durísimo pero está durísimo claro es que como yo digo en este momento la verdad estamos viendo la era dorada del hip hop o sea hay grupos de muy buena calidad en cada país de sudamérica que no tienen nada que envidiarle al otro que tienen su rap tienen su escuela tienen su su público y tienen sus proyectos y sus vídeos y sus números y ya crean una industria ellos o sea que eso es increíble yo yo no iría bastione porque si no le estoy quitando mérito a otros países que la están guerreando y la están haciendo bien me entienden y hay cosas que a veces yo ignoro porque no puedo saber todo me entienden yo ando metido en mi mundo también en mi música es difícil para que yo sepa de todo pero yo me doy cuenta de las cosas y voy caramba esta cosa está muy buena y dónde viene eso viene pero y esta cosa de dónde viene esto viene de no sé dónde hay este viene de un pueblito allá en argentina que eso no viene ni la capital que entonces me parece muy muy interesante eso pero me parece raro que justamente en sudamérica estemos en ese bomba y en esa explosión y que en eeuu todavía donde hay la gran comunidad latina estemos tan bajitos si me entiende y esté dominando todavía otros géneros entre comillas urbanos latinos me entiende eso me parece raro porque o no entienden el español yo que sé yo creo que ese fenómeno ese fenómeno se debe a que honestamente todavía y te lo digo por experiencia y aunque no la escucho porque no la escucho sé de mucha gente obviamente todavía la radio a nivel latino en esta en eeuu tiene un peso bastante grande o sea tú tienes dj figuras obviamente y ya tú sabes que esto son de billete ya son de payola pues obviamente es que suena el mono y y yo diría que que quizás suramérica incluso hasta méxico latinoamérica en general se ha alejado mucho por lo menos la radio muy pocas o sea salvo diría yo quizás rumbo estéreo o cosas así que quizás tienen algún tipo de de influencia dentro de algún tipo de público sobre todo hablando de colombia pero pero fuera de ahí no no o sea es un dinosaurio básicamente extinto creo que a nivel de rap y todos los raperos latinos han han detectado un nicho más fuerte en lo que es el youtube y las redes sociales incluso el spotify y demás y le han sacado mejor provecho sí yo también creo que también por la misma el mismo historial de esas emisoras que son payoleras tú mismo lo estás diciendo pues el artista no quiere ir ahí no ve el interés toda la vía le han cerrado la puerta y no te estoy hablando de cinco años atrás hablando de veinte años y más atrás claro siempre al rap nos han echado nos han cerrado la puerta siempre entonces yo pienso que ya hoy día que hay artistas que tienen poder pues dice pues a mí no me interesa ese medio yo ya me hice sin ese medio yo existo sin ese medio es un medio que no no existe en mi en mi transcurso musical ni en mi transcurso comercial no existe entonces en la cabeza él no él no no está pensando que sonaría en la radio sonaría más grande no piensa eso porque la radio nunca nunca ha apoyado nunca ha apoyado si me entiende y entonces pues por eso yo creo que también en eeuu si tú me dices que tiene todavía la radio mucho poder pues los artistas de rap no van a la radio porque la radio siempre nos ha cerrado las puertas claro la radio nunca ha sido un un no nunca nunca ha sido una plataforma buena para el rap ahora el día de mañana ojalá yo siempre lo digo ojalá en eeuu o en américa latina tengamos una emisora de radio que de verdad coloque con criterio con criterio música hip hop en español de calidad ojalá ojalá eso sería buenísimo porque se necesita en este momento como hay tanta variedad en el rap según los países latinoamericanos y centroamericanos y caribes lo que está sonando en 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 la música urbana rap hip hop hip hop que falta un canal que que centralice todo porque ya hoy día usted puede tener perfectamente una emisora 24 horas sobre 24 que coloque rap en español de calidad solo solo rap solo rap exactamente nada de reggaetón de bachata no 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 rap te estoy hablando de rap nada de dembow no rap si me entiende ya hay debería haber hace falta hace para mí hace falta hace falta un medio que centralice todo porque ya ya como un hot 97 como si me entiende algo que ya centralice todo que tenga programas especializados este es un rap más underground este es un rap más comercial este es si me entiende pero ya tenemos tanta variedad hoy día en el hip hop latino que y de todos los países que podemos tener una emisora buenísima sería una buena propuesta por lo menos hasta nivel a nivel de como hizo mnm a nivel de hasta radio satélite si eso eso sería espectacular me entiende eso sería espectacular para sería una plataforma buenísima para el rap y agrandaría la frecuencia la frecuencia del rap o sea se expandaría más porque ya todo está localizado en un lugar si la oye en esa emisora ya me entiende si tiene si esa emisora tiene millones de oyentes suena este una vez ya pegó como en hot 97 tú suenas en el programa del dj que está a la moda en hot 97 tu canción se pega en nueva york tú lo sabes eso es algo dentro de esta conversación que que me resulta curioso y es es porque quizás no tenemos tenemos muy buenos tornamesistas en latinoamérica durísimo diría yo de los mejores pero no los vemos directamente quizás trabajando lo que es la función de los mixtapes acá está llegando otra vez acá está llegando otra vez aquí 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 en colombia están llegando otra vez sacan mixtapes lo que pasa también es que el soporte físico se ha perdido mucho me entiende ya hoy día los pelados están oyendo música como te digo por spotify por youtube más que todo porque aquí no tienen ni plata ese para tener spotify es la la razón social real del país me entiende la gente no tiene una vaina para tener para pagar al mes spotify pero si tienen para ver youtube en su casa entonces ven youtube pero si hace falta eso hace falta djs que vuelvan a a hacer algo para eso yo tengo justamente una cosa que voy a hacer el 11 de abril voy a hacer una 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 convocatoria aquí en bogotá con todos los djs de bogotá ok que van a venir y me voy a citar con él y vamos a hacer un debate a hablar y a buscar soluciones para justamente agrandar esa cosa porque me parece que es hora de que el emcee y el dj se vuelvan a juntar de verdad para crear una dinámica porque aquí hay fiestas de rap desde jueves jueves bienes sábado domingo en cualquier localidad de bogotá hay fiestas y se llenan todas se llenan y todas son animadas por djs que tienen su público su fanática ya me parece que es hora de juntar esa esa energía del emcee y del dj volverlo porque se ha perdido como no existía eso antes como industria yo he visto incluso en los show que sencillamente muchos de nuestros raperos y no obviamente no quiero mencionar el nombre pero muchos de los raperos por decirlo así que tocan mucho en latinoamérica o que son contratados en latinoamérica sencillamente llegan incluso con una cajita de ritmo y ya sus ritmos hay se ha perdido la esencia del programasismo en vivo si son cosas ya de generaciones o tal vez de presupuesto que no tienen para llevar el dj no sé yo no sé yo no entiendo eso yo roca y tres coronas en nombre de nosotros siempre que vamos tenemos en nuestro dj o sea esa es la base de nuestra cultura MC dj punto para mí es la base el día que se pierda de eso se pierde muchas cosas justamente lo que pasa hoy día que llegan manes que están detrás ahí man lanzando cosas uno no entiende que está pasando mandando cosas uno no sabe si es playback si está mal no hay no sé es otra manera de ver las cosas no quiero decir que sea mal pero no sé no sé también se pierde un poco de esa cultura que es importantísimo sin lugar a duda sin lugar a duda roca te agradecemos nuevamente yo quiero invitarlos honestamente a que vayan y disfruten de este nuevo trabajo discográfico si marrón exacto puede disfrutar los dos los puede disfrutar la versión en francés la versión español pero me interesa sobre todo para que vayan entendiendo y sobre todo nuestro público esa versión español eh de verdad que temas como lo que dirá presentimiento eh lamento criollo oye de verdad que es que es un discazo si te votaste ahí así que hermano un abrazo gracias por estar en nuestro espacio nuevamente ya tú sabes esta es tu casa la casa del rap latino así que nada envíale un saludo a tu gente a tus fanáticos un saludo yo no sé cómo está la escena de puerto rico en el rap pero un saludo a a los pioneros del hip hop en puerto rico a los pioneros de todas las disciplinas del hip hop no solamente el rap eh a los breakers a los djs a los grafiteros eh un saludo de parte de roca humildemente le mando mucho a che a todo a todo el público y la fanaticada de de lo que y que me oyen en el mundo entero saludos escuchen el disco cimarrón les va a gustar es un disco que se aprecia con un tabacón con un cafecito un roncito un whiskycito y se aprecia como un buen libro eh espero que sea un disco que tenga su trascendencia en la historia del rap latino eh es un disco que no es común en el rap eh muy poderoso espero que les guste o escuchen su mensaje eso es para que para para comer y para llevar y muchas muchas gracias a ti lo que por darnos eh darnos es estos espacios donde nos podemos expresar hablar comentar criticar eh solucionar claro gracias gente como tú también que tiene esas cosas porque son los medios que se necesita para entrar a veces en 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 otros en otras comunidades así que ya lo saben a mí me faltan dos canciones que es la de básicamente pulsaciones y quiero escucharme la piragua y la piragua es de la mejor tú sabes que cuando uno termina un disco tiene que terminar con la la del top la piragua es de las mejores del disco para mí uff la piragua es tiene mucho sentido así que nada roca un abrazo hermano éxito como siempre bendiciones para ti para P&O y a toda mi gente en Colombia un abrazo a todos mis parceros se le quiere los veo ustedes ya saben suscríbanse en el canal dejen su comentario ahí abajo pero sobre todas las cosas masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video tres coronas con nosotros roca los veo mis hijos se me cuidan gracias suerte mucho